que tal chicos como estan vamos a seguir jugando leyenda de celda la mascara de majora pues bien asi es como vamos chicos llevamos la mitad bueno de los corazones entonces comencemos muy bien chicos el dia de hoy tambien voy a hacer muchas mascaras es la segunda parte y tambien muchas mascaras hare en esta ocasión ah pues bien vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer chicos va a ser ir por rupias claro porque voy a necesitar rupias muchas rupias wow wow diste un mini saltito link si un micro saltito por favor salto un poquito mas allá link eso asi si ajajaja salto bien tiri 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 ah pues bien genial muy bien chicos aqui en este cofre siempre es donde yo vengo por rupias entonces pues bien vamonos para vamos para aca chicos bien vamos a comenzar haciendo dos mascaras la primera que voy a hacer chicos es necesito pasar aqui miren si necesito pasar aqui para comprar algo dice bienvenido que estas buscando busco esto una porcion roja hey gracias muy bien muy bien pues ya estas tiri 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 muy bien y despues de eso vamos a buscar vamos a comprar aqui no esa cama vienes con este a ver aqui esta dice oh de todos los lugares tu eres un goron asi que de seguro puedes llevar una gran bomba contigo dice quieres comprar una por cincuenta rupias si quiero comprar una y listo ya me la dio dice ten cuidado su poder y tamaño son inmensos y son extremadamente poderosas y se corre ah ok muy bien pues entonces vamos a comenzar bien lo primero que voy a hacer chicos va a ser ir al rancho romani eso es lo primero que voy a hacer donde esta el rancho romani aqui esta mil roa pues entonces vamos alla genial bien pues aqui estamos bien creo que ya tengo todo si aqui hay rupias asi es que vamos a aprovecharlas son algunas rupias que es bueno no que las aprovechemos rupias lo primero que nos muy bien y ya esta y vamos a poner esto muy bien muy bien que dice su amigo dice alguien pensó que era buena idea y bloqueo el camino al rancho romani lo sea entonces lo estoy moviendo a la clima a la Axe la levera lo más rápido que puedo yo te enseñaré lo que es remover piedras qué dice ahora dice que si yo pensé que la rompería ahí está es una piedra inmensa dice ahora está abierto para el tráfico muy bien muy bien chicos pues vámonos entonces para acá y dice mira escuché un arco no es ese tu caballo claro que lo es es mi caballo bien pero ahorita lo que quiero hacer es hablar con esta chica que viene aquí hola dice hey quién eres tú yo soy romani me llamo igual que el rancho cuál es tu nombre como si mi nombre es toing toing es un nombre chido pero qué te parece saltamontes ese es el nombre que romani te da dice porque tiene ropas verdes y cuando caminas hace ruido como saltamontes romani se estaba practicando para la noche miren su cara chicos en la noche dice ellos vendrán a ver veamos oh ellos ellos vienen en la noche justo antes del carnaval oh qué es eso o qué son o qué son y se parecen bolas de luz que bajan y entonces entran al establo y supongo que se llevan las vacas va y eso es malo quiero yo pensar dice mi hermana mayor no me cree pero romani debe proteger las vacas hey saltamontes dice tú seras mi asistente tú eres un chico quieres intentarlo dice bien tú tienes el espíritu saltamontes hazlo con la estrategia ellos aparecerán por todo el rancho dice intentarán llegar al estado lentamente pero con flechas no podrán llegar dice ah y tú no debes de salir del rancho saltamontes practica ahora hay diez fantasmas en el rancho dice véncelos en menos de dos minutos el récord actual es un minuto ¿estás listo? claro que lo estoy a ver veamos wow estoy a caballo ah ok tengo que lanzar las flechas bien pues entonces vamos a vencer a ese ahi esta tinele tinele uno tiriritiri y dos tiririrititiri tirititiri 3 con ese 4 ahhh con aquel 5 Y ese quedó Ay, no le atino Seis Siete Ay, Epona Para el otro lado O ese globo Es Homero Bien, tienes Veinte segundos Bueno, menos de veinte segundos Es Homero, Epona Corre Corre, Epona Corre Y atínele Es Homero Genial No sé cuánto tiempo hice, chicos La verdad Cuánto tiempo habré hecho Ah, miren Cincuenta y uno con ochenta Es un nuevo récord Dice Nosotros dos lo haremos bien juntos Dice Te enseñaré la canción de Romani Para que llames a tu caballo Saltamontes Dice Así podrás practicar un poco más Dice Al caballo le gusta esta canción Esa canción es la misma que me enseña Malón Ajá En Zelda Ocarina of Time Bien Bien Pues ahí está, chicos Genial Listo Y magnífico Es la canción de Epona Ok Dice Eso fue añadido a tu cuaderno Genial, chicos Pues Qué bueno Ah, miren Aquí está su hermana A ver A ver A ver, hablemos con ella Bueno No sin antes Voy a pasar aquí Eso mero Es que necesito Genial Ti 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 Eh, miren Solo faltó este Se reveló A ver Por Por Dice Dice Deseas ir al pueblo Le voy a poner que sí Entonces espera Dice Milrod está abierto Dice Bien Podré llevar leche al pueblo Bienvenido al Rancho Romani Disfrútalo Disfruta tu estancia Bueno Me parece genial Estoy bien, chicos Ahorita lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a ir por otra máscara Aquí, chicos Bueno Ese monte ya Se fue Viene esa hada A ver que va a tardar en llegar Oye, pero ¿Y a Epona? Necesito a Epona No Pues sí Si no ¿Cómo lo voy a hacer? Para competir Es que aquí, chicos Adentro puede uno competir En una carrera Ajá A ver Veamos ¿Dónde está Seponita? Eso Ven aquí Ti 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 Pues bien Vamos para acá Y listo, chicos Aquí nos encontramos Hablemos con estos tipos Dice Ese caballo patético Es tuyo Pensé que era una mula O algo así ¿No, hermano? Dice ¿A poco ese caballo Tonto Galopa Si pulsas Hacia adelante O corre rápido Si presionas en la Esto es divertido Dice ¿Qué te parece Días rupias? Y compite Para correr Contra nosotros Si tú ganas Te daremos algo bueno, chicos ¿Qué deseas hacer? Correr, obviamente Es una carrera simple Solo da una vuelta alrededor Si tú puedes ganarnos Pues ya Te daremos algo ¿Estás listo? Si tú listo A ver, veamos Vale, vale, chicos Ay, Dios Me siento como en Ocarina of Time Donde competías con Ingo Pero aquí siento como si fueran dos Ingos Sí Bien, ahorita Por lo menos creo que mantenerme aquí Junto con ellos Eso es lo ideal Sí Bien La segunda vez Pues también alcanzarlos Creo que eso es lo ideal Bien Aquí igual Irme Cerca de ellos Cerca Ay, por favor Aparezcan los esos Que no aparecen Tardan mil años en aparecer Estas que son como Ahí está Y aquí, chicos Les gana uno Si uno se va por aquí Tiriri, tiriri Ay, Epona ¿Por qué frenas? Tena, sí Tiriri, tiriri 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 Y así, chicos Puede ganar uno Ay, córrele Ahí está Y listo, chicos He ganado Genial No podemos creer que hayamos perdido Gran hermano ¿Qué deberíamos dar a este chico? Tenemos algo Dice Y listo, chicos Aquí tenemos la máscara de Garo Dice Que los espíritus de los ninja Aparecen en Ikana Con esto En Ikana No le digas a nadie Sobre esto De sus hermanos Y se has vencido A los hermanos Gormon En sus narices O añadido a tu cuaderno Genial Pues los vencí Lucers Tiriri 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 Pues bien, chicos Ay, flecha A la izquierda Sirve Gracias Tiriri 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 Ahora, chicos Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a A ¿Cómo se llama? Voy a hacer otra máscara, chicos Bien La máscara se encuentra para acá Está bien, chicos Si uno es travieso Uno puede hacer algo Miren Les voy a enseñar Ven ese hombre Que está allí, chicos Al parecer Intenta subir No puedo hablar Con él Va No Entonces lo que voy a hacer Chicos Es lo siguiente Voy a Chocar con el árbol Miren Bien Choco A ver Ahí no Se te apuntaría Se enfoca arriba Choca Ah, ¿por qué no chocas? Ahí está Y al chocar Se cayó Dice Ay Y se quería alcanzar Esa rupia No seas así, hombre Me los voy a llevar Yuhuu Ya ni modo Se rompió una Ey, esas Ya me las llevé Ese niño Es muy travieso Que quería alcanzar Esas rupias Este amigo Ay, ahorita se recupera Link se recupera rápido Entonces estoy seguro Que este amigo también Ahí, ahí Pone, pone Pone Se maneja sola Va Donde quiere Ahí está Pues bien Pues bien Chicos Vine para acá Y la razón Es lo siguiente Uy, uy Necesito Eh Necesito La espada ¿Verdad? Y aparte Necesito Eh Voy a hacer dos máscaras Aquí chicos Así es Miren Aquí se encuentra Una Y necesitaré Esto La lente de la verdad Para verlo Ahí está Ahí hablemos con él Dice ¿No? ¿Me ves? Eso ves Dice No puedo creerlo Eres la primera persona Que habla conmigo Durante muchos años He estado aquí Y he pedido ayuda Pero todos me ignoran Cuando pasan Es como si yo fuera una piedra Dice Tengo un premio Dice Pero tendrás una medicina Que me ayude a sentirme Mucho mejor Claro Tengo una poción roja Ah Si Eso es Y ahí está Viene Se la tomó Y listo chicos Ya volvió a la normalidad Me siento mucho mejor Creo Y luego Gracias Gracias En gratitud Y listo chicos Me dio la Es la máscara de piedra Pues bien Ahí está chicos Chiro El soldado de piedra Ha sido añadido A tu cuaderno Ayudaste a un soldado Eso fue añadido A tu cuaderno Pues bien Pues vámonos Entonces Aguas con esos Bomchus Porque esos son Bomchus De verdad Si Siguen a uno A ver Ahí está Uno Otro Ahí está Creo que le pegaron A una Ahora Se escucha Como si hubiera Un reloj Va Ah Ah Ya sé Que era Era la pieza Piedra No La piedra Cotilla No sé dónde Estaba Ni la vi No Bien Miren chicos Allá Al fondo Se encuentra Alguien A ver Hablemos Con él Dice Yo soy Dan P El sepulturero Que cuida Este cementerio Mi cara Es terrorífica Pero no soy Una mala persona Todas las tumbas De aquí Son de la Familia real De los miembros Del castillo Y cana Ah Del rey Dice Un reinado Que está Entre las montañas Ah Y sus fantasas Aparecen en la noche Es un Cementerio Tenebroso A ver Ahí está Que dijeron Pues bien chicos La máscara Que voy a hacer Es esta Miren Hola tú Esta es la máscara Que voy a hacer Chicos Entonces ¿Cómo la voy a hacer? Es muy sencillo Bueno Necesito hacer El gorón También Y necesito flechas Aquí está El gorón Ahí está Ah no Digo Pero primero Normal Salvar Ahí está Y bien Entonces ¿Cuál es la canción? Así Ahí está Esta canción chicos Es para despertar Entonces Con esta canción Voy a despertar A ese A ese de ahí Pues bien Pues vamos a comenzar Lo primero que les recomiendo Hacer a ellos chicos Es que lo detengan Con flechas Y ya una vez que lo detengan Eliminan a estos A este par que están aquí Ahí está Listo A ver A ver Vamos a volverlo a detener Sumero Ahí está Hoy empezó la pelea Lo alcancé a pegar yo creo A ver A ver Vamos a pegarle Sí Lo bueno es que está muy alto Y no me alcanza Porque como está alto Ahí está A ver Si lo hago Ay Si le pego con flechas Lo dañaré Ah no Solamente Lo ¿Cómo se llama? Lo Como que lo congela ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver Ay Ay Y esta se rieva Como que le da gusto ¿No? Yo creo Ay Quítate el link Si no te aplasta Te cae encima Quítate Ay Ay Es que este espadillo Casi no me ayuda mucho Eso Mero Una vez más Eso Tenía ya lo derroté Genial Dice Espera Ya perdí Guarda tu arma Pues ahí Ahí está Dice Yo comandaba El ejército De Kana Dice Yo soy llamado El capitán Queeta Dice Perdimos una batalla Y mi reino También He estado esperando Alguien que No sé Como para que descanse Su alma Y bueno Dice El joven espadachín Que me despertó Y me Mató O algo así Bueno Dice que Tengo más poder Que él Se me preguntó Que hará Si tomas mi alma Mis retos Están detrás De esas flamas Escucha mis palabras Son como retos Son como retos reales Diles a mis soldados Que la guerra Ha terminado Ah ya Así descansaré Tranquilamente Capitán Señor ¿Me puedo ir Señor? Uh O sea que ahorita Soy capitán De él Ahora Supongo que hay que Hacer referencia Noling Ahí está Dice Sí Señor Y descansar En paz Quiero pensar Y sí chicos Lleva a descansar En paz Pues bien Ah Pues aquí yo creo Que hay que Bueno Porque se voltó La cámara Ah está Ahí está Hay que atrapar Esta Muy bien Perfecto Pues ahí está Chicos Ya hice Ya hice La gorra Del capitán De un símbolo De autoridad Dice Pues bien Ahora Ahora chicos Yo creo que voy a ir A dejar Voy a hacer algo chicos Voy a ir a la montaña Ajá Lo que pasa Lo que pasa chicos Es que voy a A reforzar Mi espada Y para reforzar Mi espada Pues necesito ir a venir A dejarla aquí Bien Necesito 20 rupias Más Pregunta ¿Dónde habrá Tantas rupias? Ah No pues aquí no Ay tú No quiero hablar contigo Gracias Sí No No quiero hablar contigo Ah No Bien Por aquí Debe haber rupias Quiero yo pensar O no habrá rupias Por aquí Me late que no hay rupias Por aquí ¿Verdad? ¿Por qué no atacas? Sí Porque necesito rupias En serio no hay nada Necesito solo 20 rupias He no atrapado ni una Wow Wow Vine al peor lugar posible Bien Es que lo que pasa Que quiero Reforzar mi espada Pero necesito 20 rupias Chale A ver Noche del primer día 20 rupias Nada más Ah Creo que ahí arriba De esa cosa hay 80 Vale Oye ¿Cómo es posible que no me dé Ni una rupia? Bueno Pero aquí este cofre Tiene rupias Ahí está Eso Ahora sí Vamos a dejar Nuestra espada Muy bien ¿Vale? ¿Quién va a ser? Listo ¿Quién va a ser? Necesito hablar con Anju Sí, ni te hablar con Anju Ay, todavía la puedo encontrar Pero necesito ser muy rápido A ver Ahí ya está Bien Gagora Dice, hazme un favor Me hiciste un favor Dice, ahora podré trabajar Genial Dice, Gábora Sírverle café al cliente Dice, déjame ver tu espada Para reforzarte, puedo reforzar tu espada Pero te costará 100 rupias Jeje Ya Dice, pero me tendrás que dejar tu espada Recuerda que solamente podré usar tu espada reforzada 100 veces Si no, después va a perder su filo Deseas que lo refuerce por 100 rupias Claro que sí Dice, gracias Ahora déjanos trabajar Ven mañana por la mañana Uh, wow, wow Bien, a ver Echemos un vistazo Para ver qué onda Dice, uh Mira, estamos trabajando en tu espada Estamos ocupados No nos molestes Dice, uh Eres persistente Dejamos trabajar Solo regresa mañana Uh, interesante veros chicos Están forjando mi espada Pues bien, vamos a hablar con Anju Sí, está un flaco con Anju chicos Y a la voz de Ya Ajá, a la voz de Ya chicos A ver, Anju está en... ¿Dónde está? Aquí, Clock Town Pues bien Pues bien, hablemos con Anju entonces Vale, ahí está Anju A ver, vamos a... Usar la máscara de Cafe Y vamos a hablarle Dice, ando buscando a Cafe Dice, Cafe Eh, dice Te daré una pista para hallarlo A las once y media Espérame en la cocina Entonces hablaremos Pues bien Pues entonces A esa hora volveré Salí, vale chicos A esa hora regresaré Ahí está Mientras tanto Ah, ya sé que puedo hacer chicos ¿Tienes una espada? Sí, tengo una espada Puedo chicos Hacer lo siguiente Salir al contrario Ah Ah, pues no puedo ¿Dónde está Epona? ¿Puedo hacer otra máscara chicos? Claro, puedo hacer otra máscara Miren, la voy a hacer rápidamente Aprovechando que ando haciendo máscara Podemos hacer eso también Oh, genial Oh, my gosh 20 rupias Eso es magnífico A ver, veamos Epona, cuando pasa Aplasta a todos los enemigos Y eso es realmente genial Bien Bien Aquí el tiempo Es lo que me preocupa Pero creo que el tiempo Está bien Así es que bueno Bien Ok Estamos en la playa Podemos hacer la máscara del Zora Claro Miren, les voy a enseñar En qué consiste la máscara del Zora Es muy sencillo Es muy sencillo Simplemente hay que empujar a este amigo Y ya Hablemos con él Dice Oh, alguien Oh, por favor Ayúdame Llévame a la costa A ver A ver A ver Este ya lo agarré Ya lo empujamos Como si fuera un cubo normal Ja Sí Sí Muy bien Vamos Link Empújalo Ahí estás Ahora Link Te congeló Oh, ¿por qué no se mueve Link? Bien Pues ahí va este amigo Pues yo creo que va avanzando Va caminando lentamente Hacia adelante Aquí está el Zora Va avanzando ¿A dónde irá? ¿A dónde va? Ah, ya no avanzó Oh Se cayó, chicos A ver ¿Qué onda con él? Dice Oh, yo soy mi caos De la gente Zora Guitarrita de la banda Zora Yo pienso que este es Mi mensaje final ¿Quieres escucharlo? La voy a poner que sí Un Dos Tres Oh, baby Baby Escúchame El carnaval se aproxima Dice Muchos están esperando Vernos Pero nuestra chica Nuestra vocalista Ella puso Ella puso unos huevos Extraños Y perdió su voz No la podrás escuchar cantar Oh, wow ¿Por qué pasa esto en la gran bahía? ¿Por qué ahora? Oh, baby, escúchame Dice De rescate Los huevos De esas piratas Oh, alguien Alguien Por favor Cura mi alma Eso es Todo Gracias Por favor Mi alma Cúrala Vamos a curarla Chicos Pues listo chicos Vamos a curar el alma De este amigo De esta pobre alma Has tocado la canción De la curación Y bien Nos adentraremos En su mente Bien Pues vemos A Mikau Chicos Así se llama Este es hora Mikau En algún momento De su vida Se encuentra Con La vocalista Me suena que es Como si fuera La princesa Ruto No, pero no No es la princesa Ruto Es otra chica Diferente Y ella Pues Oh, wow Ya veo la banda Alcancé a ver Un teclado Una Un bajo Y Una batería Oh, genial Se dan la mano Y formarán parte Del grupo Ok Es una muy bella historia Voy a llorar No, creo que no Oh, wow Se desmaterializó Y dejó detrás De sí La máscara Del Sora Vale, vale Muy bien Pues listo chicos Ya tengo la máscara Sora Ya tengo otra Máscara nueva Dice que contiene El espíritu De un guitarrista Sora Con la máscara puesta Podré ser Estar en un En el cuerpo De un Sora Y presión ese Para volver a ser Normal Dice Oh Ayuda a la chica Que cante nuevamente Vale Eso es lo que Trataré de hacer Muy bien Pues bueno ¿Qué está pasando? Ah ya Link está guardando Respetos Sí Un minuto De silencio Pero bueno Link ya volvió A la normalidad Pues bien Pues vamos a regresar Chicos A ver A Anjuven Que a las once y media Ella quería que Que hablara con ella Pues vámonos entonces A partir de las once y media Sí Sí Llego Muy bien Pues vámonos entonces Ahí está Bien Creo que Esta Epona No puede entrar aquí Al Al A la ciudad reloj Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya son las once Ahora Vámonos para Acá Bien 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 Genial Ah Mirin Ya va para allá Ella también Muy bien Muy bien Va a la cocina Verdad Ah pues de hecho Es a las doce Verdad Y si miren chicos Llega exactamente A las doce Pues bien Es sobre café Me va a dar una carta Pues bien Entonces Esa carta Chicos Pues hay que dejarla En el correo Claro En el correo Hay que dejarla Pues bien Vamos entonces ¿Dónde está ¿Dónde hay uno de esos de correo? Ah vale Aquí está uno Deposita Correo aquí Vale Pues ahí vamos a depositarlo Ahí está Su carta Ha sido recibida Genial Pues bueno chicos Ha llegado el momento De ir con Romani Claro Con Romani Y Vámonos entonces Para acá Ya di mi espada Que ya la están reparando Entonces Pues ahí ya quedó Bien No puedo Ah no Nada Ok Magia Vale Y flecha Ah genial Genial Y magnifico Muy bien Pues estoy justo a tiempo Miren Ya son las Ya va a dar la una Pues vámonos entonces Para allá Que en el establo Debo de estar Voy a poner Las flechas Las voy a poner aquí Si Ahí las voy a dejar Pues bien Vámonos entonces Ahora si Muy bien Muy bien Esperemos a Kreni Aquí Digo a Romani Bien Aquí chicos No hay que desperdiciar Flecha Balik 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 Ok, allí va ella, dice, es el tiempo, ellos vendrán, saltamontes, si tienes un mapa, mira el mapa, o no dejes que lleguen al establo, dice, hay uno detrás del establo, así que ten cuidado, si tú corres por flechas, mándate cerca de la casa, por si es necesario, ok, ok. Bien, pues ahora sí chicos, se ha llegado el momento, espera, voy a poner mejor el arco aquí en la izquierda, ok, dos y media, wow, y brillan chicos, como si tuvieran luz propia. Ajá, bien, lo vamos a comenzar a eliminar, voy a eliminar uno ahí, ahí eliminé a otro, ese es el que me preocupa chicos, de hecho me voy a esperar para eliminarlo mejor, Sí, ahí creo que va a chocarnos con la pared. ¿Vendrán aquí cerca? Oh my god, si vienen cerca ya. Ajá, y a ver, este viene aquí también, y tú regresate. Ahora tú, usted va muy cerca ya. Sí. Bien, ese va ahí atrás, vale. Bien, ya se van, ya se van, ya se van a dar a las cuatro, en el magnífico. Continuo, muy bien, correle, apuntamos todo el tiempo al mundo. A ver, 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 a ver. Se luego se aproximan, por detrás mío. Ajá, y esos puntos malos, porque me sorprenden. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale No lleguen, no lleguen A ver, el de acá Atrás no vendrá Es que me preocupa el de acá atrás, por lo que no se ve Ahí está, no Si ese de atrás es el que me preocupa Ya, ya está saliendo el sol Y eso es bueno que el sol salga A ver Y sí, miren, ahí viene ese Ahí está Bien, ahí está, hay que eliminarlos Aunque ellos regresan, ¿verdad? Le vuelven a reintentar A ver Vale, el último Ah, no Genial Váyanse Genial Pues ya los derroté, chicos A todos No quedó ni uno Dice Ah, hemos ganado Dice Gracias Y ahora las vacas ya están a salvo Dice Toma esto como agradecimiento de Romani Cuando la bebas Dice Bueno, pues Recuerda siempre el rancho Uh Y me da una leche Me da leche, chicos Me dice que me sentiré muy bien Y que usted sepa para beberla Recuperaré de cinco tragos Por botella Cada botella tiene dos tragos Ah, ok Y cuando esté vacía Recicle la botella Ah, me regaló la botella también Qué genial Y ya es tiempo de que Vea a mi hermana Y que regrese con ella Nos vemos, pequeño héroe Ayuda a las chicas del rancho A salvar sus vacas Eso fue añadido A tu cuaderno Wow, qué genial Es bien Esta caja que tiene Veamos que tiene Oh, wow Oh my god Sí que tiene flechas esta cajita Ajá Bien Esperemos a que se llegue El tiempo señalado Listo Amanecer del segundo día Bien ¿Había poco en un solo día Me eché 45 minutos? Wow A ver, hablemos Veamos aquí que hay Ándale Aquí está el par de hermanas A ver, hablemos con ella Dice Oh Hola Dice Romani Romani va a ir O más bien Romani quiere ir a dejar leche A la ciudad reloj también Dice Tú irás después Las vacas Las debemos de cuidar Dice Ah, sí hermano Ah, sí hermano Dice Ah, te puedo llevar en el vagón Dice ¿Quieres un touf? Saldré a las 6 Esta tarde Esta tarde Puedes ir si quieres Ah, ya A las 6 de la tarde Ok ¿Qué dice ella? Romani también quiere ir Ah, mira que carita hace Tú no puedes Ay, qué cruel eres Pues bien Ah, pues ya ni modo Romani no te quieren dejar ir Y entiendo que cuando no me vea hace otro gesto A ver, a ver, a ver ¿Cómo puedo verla? De cerca ¿Me está viendo? Mira nada más como voltea Ya Pues bien chicos Empieza a llover Interesante Bien, voy a ir a hacer algo chicos ¿Se acuerdan de lo de la espada que estaba haciendo? Pues justamente eso voy a hacer Lo de la espada Claro Pues vámonos entonces Acá chicos Al Snowhair Sí chicos Voy a ir a derrotar al jefe Al jefe rojo Sí, dejé la carta, ¿verdad? A ver, voy a asegurar Porque tal y no lo dejé ahí Recuerdo que sí la dejé ¿Dónde está? Ah, sí Porque no tengo nada Bien Pues aquí necesito Esto Necesito dormir aquel Bien Esta es la nana Jorón La cual sirve para dormir La cual sirve para dormir Hay que dormir a ese chicos Sí Bien Pues entonces Al dormir se ha dicho Y ese dormir chicos Qué bien, ¿o? Bien Si voy en modo Luego se me caigo Mejor me iré corriendo así Más vale Paso que dure Y no Trote que canse Bien Aquí ya voy a subir Con lo Con el corón Así normal Bien Bien Ay, ay, ay Como que vi que vas por la orillita Oh my god Allá había una piedra que se hizo Digo una bola de hielo Que se hizo literalmente Pedacitos A ver, a ver, a ver Ya detente porque Va demasiado rápido Vale Ahí voy a pedir una piedra Vamos a darle un puñetazo Eso es verdad Muy bien Y pues entonces Entremos aquí Bien Una vez aquí adentro chicos Nos vamos a dar cuenta de algo Dice Quien traiga mis restos Debe regresar al punto señalado Para verme Y ahí está chicos Pues bien Pues vamos a pelear con el jefe Vamos a vencerlo de otra manera En esta ocasión chicos Bien Primero necesito descongelarlo ¿Verdad? Tiriririp Bien Pues vamos a descongelarlo entonces Ahí está Muy bien Lo vamos a vencer a puro flechazo ahorita Claro A puro flechazo Monstruo mecánico Got Por ahora Que te vaya bien Bien Yo voy a estar acá arriba chicos Acá lo voy a esperar Ahí está bien Bien Él a dónde se fue O por dónde irá a aparecer Irá a aparecer por acá O por el otro lado Ah si aquí viene Ahí está Y otro flechazo Y otro flechazo Para que se le quite Eso Pues ahí está chicos Jeje Bien Yo pienso que cada vez Que pase por aquí Le debo de dar dos flechazos Con flechas de fuego Ahí viene Miren Por ahora me vio Y como que Le corre Ay no La flecha La tiene exactamente En medio De las patotas Bien Por ahí viene Por ahí viene chicos Wow Se regresó Ay pero para atrás ¿Por qué para atrás? No inventé Qué onda Un poquito más rápido Bien ¿Dónde vendrá? No sé ni dónde viene Puede venir ya sé De un lado O del otro A ver Por favor Atínale En esta ocasión Uy al fin latinas No manches Ha pasado Las últimas tres veces Y nada más Le he pegado Una vez No Así lo vas a matar Pronto Si Si viene de este lado O no Si ahí viene Ay Párate Y pégale Ay ¿Por qué la avientas Para abajo Era de arriba? Allí Se la tiras abajo ¿No? Pues así No lo vas a pegar ¿Se regresó? ¿O qué? Así ahí viene No Si Si viene contra mí Va Para pegarme Ahora Me soñó Bien Oh my god Cayó Una encima De la otra A veces Se regresa Eso es nuevo ¿Dónde vendrá? Ahí viene Por arriba Para Ahora A ver Una vez más Ya está Mero Ah Muy bien Si Así también Lo podemos derrotar Chicos Oh dios Mira cuántas De esas Han caído ahí ¿Dónde viene? Viene a este lado Si ahí está Mira ahí viene Ahí está Si no me golpea Ahí está Otra 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 Si 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 Piri Piri Ahí está ¿Dónde vendrá? Derecha Izquierda Ahí viene Ahí 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 Reacciona Reacciona Link Ay No te la tiras La tiraste mal ¿Por qué allí? Era mejor acá ¿No? Si A la tiras a las patas Pensacivamente No la vas a ganar No Ahí viene Ahí viene Ahora Ahí está Y la última Ahora No inventes ¿Por qué? La magia tarda demasiado En cargar Ajá Ajá Ahí viene Ahí viene Ahí está Y la otra vez Es Homero Genial No me deja Usar La flecha ¿Verdad? De fuego No me A veces No me deja Chicos No No me deja Pues bien ¿Dónde está La La Guarda Oh Vale El El Huerto está Aquí Allá Cerca De De Los Restos Muy Bien Vamos Voy a hacer las rupias que están aquí, chicos Ahorita van a ver por qué Aquí, chicos, hay 20 rupias Ahí ya está Esto me recuerda Como al ¿Cómo se llama? Hay de llambras Bien, vámonos entonces para ahí abajo, chicos Vas de bajada, no vas a cargar magia A ver, morreu, por favor Ándale, ándale Ahí, flecha a la derecha No sirve No A ver, esta de abajo Vamos a descongelar con una flecha de fuego, ¿no? Y si ya no perdemos tiempo ahí Oh, wow, cogeleamos a la vez Genial y magnífico, ¿no? Parece que ya va a atardecer, pero no, en realidad todavía había falta Ah, bien Y salta Eso Genial Bien, vamos a pasar aquí al A la tienda, chicos Antes de ir a hablar con Café Pasemos aquí a la tienda Pasemos aquí a la tienda Bien Dice Oh, de todos los lugares ¿Deseas comprar una gran bomba? Claro que sí Son extremadamente peligrosas Ten cuidado Claro, lo tendré Bien Bien, por el momento ya me voy Ah, miren aquí viene el cartero Muy bien Me acuerdo que había unos rupias aquí No sé si todos están ahí Vamos Entremos entonces Y aquí se encuentra nuestro estimadísimo amigo El mismísimo Café y Ropa Verde Dice Anju me escribió de ti en su carta Dice ¿Puedes contar un secreto? Claro que sí Dice Anju Me contó algo sobre ti Yo soy Café Uh Bien Creo que todo esto ya lo había leído antes Vea Vamos Dice que lo hechizaron Lo convirtieron en esto Ah Y me va a dar el pendiente para Anju Sí, ya me acordé Dale este pendiente a Anju Ahí está Muy bien Pues entonces Ahorita se lo llevaré Tiri 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 Bien Tururururururururu Tutu Anju se encuentra en la Acá ganada Ay, espera El pendiente cuando más mails lo puedo dar Anju Porque el tiempo se me está agotando Se lo puede dar ahorita Y aparte de eso Pues yo creo que Ah, pues se lo puede dar ahorita Y se lo puede dar en la mañana Ah, ok Entonces mejor vuelvo en la mañana Así es chicos, mejor volveré en la mañana Sí, necesito cruzar primero acá Necesito ir a ver a Kremia Sí Muy bien Ah, pues vamos antes de que nos cierren el paso aquí Muy bien Hola, tú, ¿quién me está ladrando? Este perrito me estaba ladrando, ah Son negro Pues ya estoy aquí Pero ¿dónde está Kremia? Ándale, aquí está Kremia A ver, hablemos con ella Hola Kremia Dice, hola, buenas tardes Dice, iré al pueblo Ahora a dejar leche ¿Quieres venir conmigo? Sí, quiero ir contigo Muy bien Dice, está bien Dice Está un poco solo el camino Dice La compañía es bienvenida Pues bien Ah, dice Nuestro padre Nuestro padre murió Dice Y ahí Dice Mi hermana Romani estaba preocupada Ella hablaba de que detuvieramos a los Fantasmas Dice ¿Ves la luna? Dice Cada vez está más grande Dice Dice En el pueblo yo tengo una amiga Su nombre es Sanyu Dice Pronto será su boda Uuuuuh ¿Qué pasará si Kae? ¿Qué pasará si Kae? El camino Chicos Prepara tu arco Y sí chicos Vamos a necesitar nuestro arco Lo vamos a necesitar Y ahí también está bloqueado ¿Saben? Estos ingratos prepararon un asalto Dice Primero el camino está bloqueado Por una piedra ahí Pues ahora Tendremos que pasar por aquí Pues bien chicos ¿Estás listo chicos? Sé lo más rápido que puedas Usa tus flechas Y protege mis Protege mis Bueno sé Como su leche ¿No? La leche que la proteja Muy bien Ahí vienen esos Bien pues entonces Vamos a dispararle a lo loco A todo el rato Bien creo que cada vez que uno le da un flechazo Lo retiene uno Ahí está Vamos a disparar a lo loco Porque Necesito detenerlo Que luego se acercan ¿Cuál? Ahí está Sí Esta es mi venganza Porque no me dejaban pasar Cuando iba con Eponita Ahí está Sí, sí Quédense por allá atrás Sí, sí, sí Hay que dispararle a lo loco De ver cuánto se me quieren acercar Ahí está Hay que dispararle flechas Creo que las flechas los atontan Sí A ver, a ver, a ver Y traen sus máscaras Para que solamente son ustedes Quienes más van a ser Pues sí Solamente son ustedes Y luego si van a una gritadera Ahí está Genial Hemos salido A salvo Muy bien Pues ya está Mira Genial Me ha dado otra máscara chicos Y me dio otra máscara Y se ha desguardado el rancho Digo el rancho La leche del rancho Fue añadido a tu cuaderno Genial Con la máscara chicos Ya tengo acceso A un Como un bar O algo así Bien Ese pendiente se lo debo dar a Anjua Pero Saben que chicos Tengo que ir a ganar una carrera Así es chicos Una carrera Tengo que Tengo pendiente de ir a ganar ¿Dónde está? Aquí está Muy bien ¿Qué hora es? Son las nueve De verdad Un día Vamos a ver Vamos a subir aquí arriba Para eso chicos Necesitaba traer la otra ¿Cómo se llama? Esta chicos Necesitaba traerla por lo mismo Ahí está Bien ¿Qué dices tú? Oh Darmy Dice Ahora que está Hay primavera Es mucho mejor Correr Dice que el camino Está bloqueado Y nadie puede mover la roca Y la primavera empezó Y pues quiere ver la carrera Jeje 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 A ver No chilles A ver Ahí Ahí está ¿Eh? Eso fue cool Darmy Lo sé Lo sé Pero mira para adelante Te vas a caer Si vas viendo por los lados Pues bien Vamos entonces A Competir Chicos Vamos a competir Muy bien Dice Oh Darmy ¿Quieres competir? Claro que sí Dice que recargue mi poder mágico Con las carras que hay por allí Está bien Pues bien chicos Vamos a comenzar la carrera Bien Todos se Se preparan Y Go Somero Aquí chicos Todos traen Sus No se ve Pero también traen Como sus picos ellos Ajá Ahí está Uy Uy Nada más escucha El El Ay Sí Aquí Ay 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 Oh my god Nada más se oye Bien A ver Aquí Ay Perdiste todo Tú Ay Y aquí No te vuelves a acelerar Alguien chocó va Alguien chocó ahí Ay Acelera Acelera Por favor No manches Nada más Te aceleraste Acelera 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 Por favor Te están yendo Acelera Acelera ¿En qué lugar vas? Yo creo que vas en quinto Yo pienso que ya vas en cuarto Ahora tú En cuarto En tercero Quizás Va uno muy adelante Sí Ah pues allá van El par A ver A ver A ver Alcánzalo Alcánzalo Por favor Alcánzalo No te vais Voy hasta ahí Voy allá A ver Gana 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 Eso Mero Ganaste Genial Dice Eso estuvo muy bien Sabía que eras el gorón más rápido Llegaste en primer lugar Esto es lo de papá Este es el premio Oro real De calidad Pues bien chicos Ese oro Lo vamos a ocupar Nada más y nada menos Que acá chicos Voy a ir por mi espada A ver Listo Porque no tengo espada Y debo de tener una Debo de tener una A ver Vamos a entrar Ahí está Bien Dice Te he estado esperando Dice Está bien ¿Lo ves? Uh Que así los tenemos chicos Mi espada Kokiri ¿A por qué es la espada Kokiri? Dice que fue reforzada Y ahora es la espada Razor Oh La puedo usar Cien veces Sin que se rompa Ah Solo cien veces Y después perderá Su filo Y volverá a su estado Original Si tiene un secreto Es que me traes Oro Te podrás hacer una espada Mucho más fuerte ¿Escuchaste? Oro Dice Uh Ok Uh Oh Un cliente Dice Gaboras Sírvele leche Rápido Dice Muéstrame tu espada Mmm Ey No me hagas una broma Es que tu espada Ya fue reforzada Pero ¿Quieres hacerla aún más fuerte? Necesitas oro ¿Tienes oro? Claro que tengo oro Mira Tengo orégano Y de calidad Dice Pero si esto es oro Y es de la más alta calidad Dice Incluso hasta sobrará un poco Dice Pues así lo haremos gratis Pero no le digas a nadie Ahora déjanos trabajar Regresa mañana Por la mañana Genial Me pregunto hasta qué hora Me pregunto hasta qué hora está esta cosa abierta Chicos La verdad no lo sé No tengo ni idea Dice Oh A ver Dice Están trabajando Ah No tengo que pregunto Y luego lo vuelvo a adelantar otra vez Y se acabó Y creo que ya Ah ok 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 Entonces vamos a adelantarlo dos veces Ahí está Listo Adelantemos el tiempo entonces Y listo chicos Pues ya Sería todo el video del día de hoy Wow Le hace link Listo Y ya ahorita voy y le doy el pendiente a Anjo Muy bien Ahora sí Ya he vuelto Dice Te estábamos esperando Wow Pues ya tengo la espalda Reforzada chicos Que por fuera la espalda maestra Si Dice Mi espada nunca se romperá Porque ya está reforzada Uh Wow Nunca perderá su filo ahora Porque tiene oro Y bueno Pues ya chicos Ahora sí Ya tengo mi Mira tengo una espada gigante Bien Pues vámonos entonces Vámonos entonces al ¿Cómo se llama? Acá chicos Al Clock Town Bien Y de allí Adelantar el tiempo chicos Sí Que el tiempo avance Listo Espera Espera Tengo que ir a dejarle a Anju El pendiente No Pues sí Porque eso está pendiente No Ay lo bueno que es muy gorde Tad ¿Qué? Tad 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 Ahora tú ¿Qué pasa con la cámara? Tad 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 Abre las 8 De la mañana Toda la vida pone esas trabas Sí Lo bueno que esta puerta nunca está cerrada No Ah, pues me parece que Anjuyo va a estar allí Va a salir de por aquí Anjuyo, creo o no Siete Pensé que se volvería de ahí Porque está ella Pero donde está Anjuyo Dice, no, solo Ah, miren, aquí está Anjuyo Ah, está haciendo esta habitación A ver, vamos a darle el pendiente Hola Anjuyo Dice, oh ¿Le viste? Claro que le vi Mira No, de emociones Es de café, gracias Muchas gracias Pues bien Bien Ahora sí Adelantemos el tiempo Bien Con el tiempo Adelantado chicos Ya podré hacer las últimas máscaras Y se acabó Bien Te le doy para adelante Ah, sí Tengo que darle para adelante Ah, muy bien Hablemos con este amigo Dice Dice, mmm Tú eres el chico de la gorra verde Tengo un mensaje de café Y Dice Es un poco corto Ah Bueno Dice que Algo que no Ah La máscara La máscara queatón Oh, wow Me regalaron la máscara de la queatón Genial Una máscara más chicos Magnífico Ya tengo la máscara queatón Genial Pues bien Pues bien Pues Café Dice que le dé esto a su mamá Pues aquí también chicos Debo de darle esto a su mamá Es de maíz prioritario Bien Dice que Un cliente vino anoche Y Café Y cambió de color Cuando vio a este chico Dice El chico es un ladrón Llamado Sacón Que vive en Ikana Villague Ah, ok Y en Ikana Villague Bueno, luego iré por ahí Tiriti Sí, luego Lo he hecho Porque ahorita no puedo No puedo ir ahí arriba No puedo acceder A donde se encuentra Pero lo que sí puedo hacer Es Pues puedo hacer Doscientas rupias A ver Pero necesito Ir a dejar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A qué hora se abren allá? Me parece que abren Hasta las diez A lo mejor voy con el carter ¿Vamos a hacer? Turututututu Turutututu Tiriritiriri Tiri Tiriritiriri Tiriri 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 Hola amigo ¿Qué dices tú? Oh Dice No sé qué hacer No hay nada escrito en mi horario Eso es La prioridad Mira, ¿qué te parece si esto es más prioridad? Eh, mira Eso se me ha ido prioritario Esa es muy alta prioridad Lo irá a dejar Eso es bueno Ay, tú Ah, ya Pues bien, esto lo hay que seguir Los chicos Muy bien Turutu 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 Ay, ya me dejó Bien, pues aquí es ¿Dónde está? ¿Dónde está la máscara? Esa es la máscara de Romani Él se mete como si nada Él es el cartero Pero yo También yo puedo meterme así nomás Pensé que me iba a pedir la máscara de Romani Oh, wow Mira nada más Qué interesante esto A ver Dice Dice Tengo un correo para usted señora Oh ¿En serio? ¿Qué es? Dice Gracias Ahora Sal de aquí Es una orden Entendido ¿Qué dice ella? Dice Oh, querido ¿No has huido? ¿Ves la luna? Dice Ah, huye Ah, ya Muy lejos Pues bien chicos Pues vámonos entonces Y bueno Hablemos con él ¿Qué dice? He decidido huir Es una orden Ahora soy libre Ya no tengo más que hacer No necesito esto más Mira Tómalo Y me dio chicos La careta del De él Oh Les ha salvado a un servidor público Eso fue añadido a tu cuaderno Y se fue chicos Se va Pues bien Ya no hay más nada que hacer ¿Verdad? No Pues bueno chicos Vamos a tomar esta leche Y Tómatela Va a recuperar Esta energía Ahí está Y bueno Pues guardemos entonces chicos Listo Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video chicos Del día de hoy Hice muchas máscaras Les deseo que tengan Un muy buen día Nos vemos chicos Bye Bye Adiós